YoFibra Tarifa, tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además, puedes contratar tu fibra, móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en packs de fibra y móvil. Todo con servicio técnico y atención cercana, personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. YoFibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera. Teléfono 681-928510. YoFibra te ofrece Tarifa Noticias. El Ayuntamiento de Tarifa ha sido invitado a compartir experiencia en la retirada y tratamiento de la alga invasora. Será el próximo 29 de septiembre en unas jornadas promovidas en Andalucía por el IFAPA. Los mamíferos marinos con cetáceos y otras especies están en la agenda de charlas y ponencias del evento Despedida de Aves Migratorias 2023. Cada jueves se suceden conferencias abiertas al público en la Casa de la Cultura. La Biblioteca Municipal refuerza su horario de apertura a partir del próximo lunes con casi cuatro horas más de servicio. Se trata de dar respuesta a las demandas de estudiantes y opositores, entre otros usuarios. Saludos, buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de hoy. Estamos a viernes, hoy es 15 de septiembre y comenzamos ya con nuestro Tarifa Noticias. Los efectos de la alga invasora sobre la biodiversidad marina de la costa andaluza se analizaron ayer en un encuentro impulsado por el Instituto Andaluz para la Investigación y Formación Agraria y Pesquera, IFAPA. La cita fue seguida de cerca por el Ayuntamiento Tarifeño que, a través del primer teniente de alcalde, Jorge Benítez, puso el acento en las dificultades de las administraciones locales para afrontar en solitario la retirada y tratamiento de los arribazones del Arrugulopterix o Camurai. Es otro argumento para seguir reclamando una eliminación por valorización de la alga invasora que no termina de obtener el visto bueno de las distintas administraciones. Comenzamos. En el centro del Toruño del IFAPA, en el puerto de Santa María, se retomó ayer el análisis científico sobre los efectos del alga invasora en la biodiversidad marina en Andalucía. Investigadores del ámbito universitario andaluz compartieron puesta en común de las diferentes líneas de investigación abiertas. La cita fue seguida de cerca por el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tarifa, Jorge Benítez, que coincidió con otros integrantes de la Mesa Ciudadana contra el Alga Invasora, como el tarifeño Antonio Vegara del SEPER. Para el municipio se trataba sobre todo de un foro de interés para contrastar las opciones actuales de valorización del alga invasora. La eliminación por valorización de la especie invasora es la alternativa a la que mira también el Ayuntamiento de Tarifa para hacer viable y modificar la gestión de lo que hoy por hoy es un residuo sólido, gravoso y de impacto. Me sorprendieron mucho las exposiciones que se llevaron a cabo durante la jornada, como bien dice, había científicos pertenecientes a la Universidad de Cádiz, Sevilla, Granada y bueno, desde la parte científica, en aquello que uno llegaba a comprender, no es científico, pero sí se hablaron de algunas cuestiones que fueron muy interesantes, que yo evidentemente desconocía. Pero bueno, el motivo por el que sí nos trabajamos principalmente es aquel que nos interesa a nosotros, otro de los motivos. Evidentemente el medioambiental nos afecta a todos, pero otro de los que nos afecta a nosotros específicamente como administración es evidentemente por los perjuicios que trae el alga, tanto a nivel turístico como a nivel económico. Una de las soluciones que se presenta para intentar paliar este problema es la valorización del alga, su tratamiento y transformación, bien en biocombustible o ya hay algunas pruebas hechas ya y damos resultados en plantillas o para onzuelas para zapatillas, fertilizantes, en fin, un buen número de productos que ayudarían a su recolección, que ahí es donde tenemos nosotros verdaderamente el problema en la retirada de los arribazones que llegan, que es un coste económico importante que soporta el ayuntamiento con alguna ayuda en este caso de diputación, pero bueno, que no es insuficiente porque esto no se sabe cuántas veces sale el alga y cuántas veces hay que recogerlo. Ayer sí también fue una información interesante que nos dimos cuenta también de la importancia de recoger ese alga por el perjuicio que ocasiona también su almacenamiento en la playa durante muchos días. Al hilo de todo esto, el edil tarifeño ha sido invitado como ponente a un próximo encuentro en torno al alga invasora. Esta vez será en el centro del IFAPA de la Mojonera, Almería, el próximo 29 de septiembre. Jorge Benítez, en representación del ayuntamiento de Tarifa, hablará sobre las actuaciones y medidas impulsadas desde el ámbito de la administración local para hacer frente a la retirada y tratamiento de los arribazones. Se nombró también la afectación que tiene en los municipios a nivel económico como turístico, como digo, pero claro, simplemente se hace de pasada. Se reconoce que esa situación existe y está, pero no se analiza. Se analizan únicamente cuestiones científicas, que evidentemente es básico para intentar mitigar los efectos de larga, es fundamental, son ellos los que tienen que buscar la solución, pero después hay otros problemas que surgen también a los que también hay que analizar y también hay que buscarle una solución. No solo desde el punto de vista científico, ya como digo, hay otros problemas y hay que afrontarlo. Y de ahí pues que lo planteé y les pareció interesante. Reconocieron que desconocían información, que no tenían información de primera mano de este hecho y nos ofrecimos nosotros pues a plantear, en este caso, en esta jornada que se celebrará en La Mojonera, en Almería, en otro centro que tiene allí la IFAPA. Y bueno, les pareció muy interesante y necesario también que fuésemos, bueno, en este caso el Ayuntamiento de Tarifa y yo representando al mismo y bueno, y expusiese pues el problema que estamos padeciendo los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Tarifa. Nosotros sinceramente apoyar la línea de la valorización, porque es la única alternativa que se presenta para de alguna forma, como digo, paliar o aliviar el gasto que supone la retirada de estos arribazones. Entonces vamos a, queremos cumplir dos tribunas, dar a conocer la situación actual y otra, por supuesto, apoyar la valorización como una medida para solucionar la primera. Líneas de investigación, como los efectos de la arribazón en la biodiversidad y funcionamiento de las playas arenosas, la actualización de la distribución del alga invasora en Andalucía o su dinámica estacional, fueron puestas en común por distintos investigadores de las universidades de Málaga, Cádiz o Sevilla, entre otras. Seguimos, cetáceos y mamíferos marinos están también en la agenda del evento despedida de aves migratorias, el MIGBIR 2023, que organiza el Ayuntamiento de Tarifa. Cada jueves hay ponencias en la Casa de la Cultura, con entrada libre, que reúnen el valioso testimonio de jóvenes biólogos volcados en la investigación de las comunidades asentadas en el Estrecho de Gibraltar. Además, este fin de semana, la agenda continúa en el Observatorio Ornitológico de Monte Cazalla. Son los jueves de cetáceos del MIGBIR 2023, un espacio para la divulgación de la riqueza y diversidad de la fauna marina, que también migra y se mueve por el Estrecho de Gibraltar. El Observatorio de Cazalla ha diseñado una programación de ponencias que reúne un valioso testimonio de jóvenes biólogos volcados en la investigación. La primera reunía la participación de Iris Anfruns, bióloga de Turmares, y Paula Moreno, del proyecto Orca. El seguimiento de los cetáceos en libertad y su fotografía, tanto artística como documental, junto al conocimiento de los patrones en de la conducta de la orca ibérica, eran las temáticas planteadas. Mi charla es un poco para hablar sobre las fotografías que yo hago, pero también mi visión es de que no puedo explicar las fotografías sin contar historias de los animales a los que fotografío. Es un poco un repaso de las especies que aquí viven, que podemos ver en el Estrecho, a través de mis fotografías. Y luego también la fotografía la utilizamos como una herramienta de estudio, que podemos hacer estudios científicos. Y también hay una parte donde hablo de los problemas de conservación que éstas tienen. Pues eso, como dicen que una imagen vale más que mil palabras, pues ahí van a haber algunas cosillas a las que se enfrentan estos animales. ¿Especies aquí fotografiadas y captadas aquí en la zona del Estrecho? Sí, la mayoría de fotografías son de aquí. Hay algunas también del País Vasco o de Cataluña, pero el 90-95% son de aquí, de la zona del Estrecho de Gibraltar. ¿Y en tu caso, Paula? Pues yo voy a hacer una charla dedicada a esta especie tan emblemática como es la orca, que últimamente está dando mucho que hablar. Y sentimos en mi grupo Proyecto Orca que tienen que tener más protagonismo de otro enfoque y explicar más sobre sus amenazas, sobre cómo viven las orcas que están aquí, que son distintas al resto del mundo, sus particularidades, para que se las conozca un poquito mejor por aquí. Claro, además así eso ayuda un poco a conocer la realidad de esa problemática, que muchas veces nos quedamos en el susto sin entender un poco por qué pasa lo que pasa. Claro, si entendemos ya se quita la mayoría de los miedos. Todo es entender. Así que esa es la misión de hoy. Habrá más citas los días 21 y 28 de septiembre con otras cuestiones y nuevos ponentes. Por otro lado, el evento Despedida de Aves Migratorias tiene citas concretas para este fin de semana. En el domingo, a través de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, se hablará allí sobre el proyecto de recuperación del Bencejo. Su exposición, Aliadas del Cielo, recala así en el Observatorio Tarifeño. Conocemos ahora otras noticias que nos llegan en formato breve. El PSOE local se ha mostrado crítico con la reciente inauguración del Centro Andaluz de Emprendimiento de Tarifa, Cade. Así lo han comunicado en una nota de prensa en la que lamentan el tiempo finalmente transcurrido para la entrada en servicio de las citadas instalaciones. Subrayaban que la puesta en funcionamiento del Cade ha sido reclamada en diferentes ocasiones a través de mociones del Pleno y otras iniciativas, sin que se tuviera respuesta efectiva hasta ahora. El grupo de la oposición política entiende por último que no ha existido cortesía ni lealtad institucional en una inauguración que dicen haber conocido por los medios de comunicación. La biblioteca Mercedes Gavrois amplía horario a partir del próximo lunes 18 de septiembre. De lunes a viernes, el servicio municipal estará abierto de 8.30 a 14 horas en el tramo de la mañana y de 16 a 21 horas en el tramo de la tarde-noche. La sala municipal de lectura y préstamos de libros deja así atrás el periodo de verano con novedades, porque se refuerza y amplía el horario de apertura habitual de la temporada otoño-invierno para dar respuestas a las peticiones de la población usuaria. Lo detallaba así el propio concejal del área de cultura, Nacho Trujillo, que destacaba el esfuerzo asumido para adaptar el servicio a la realidad de estudiantes, opositores y otros usuarios. Decirle a todos nuestros vecinos y vecinas que a partir del lunes ya se amplía el horario de tarde, ya se abre el horario de tarde, con una novedad con respecto a años anteriores que es la ampliación de horario. Por la mañana tendremos de 8 a 2 y por la tarde de 4 a 9. Es decir, la biblioteca municipal va a estar abierta el periodo de mañana y periodo de tarde, hasta las 9 de la noche, para que toda la gente que está opositando, con los exámenes y con todo, pues tenga un horario mucho más amplio con respecto a años anteriores, en el cual eran 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde. Y esa es la novedad principal con respecto a la biblioteca municipal para este año. El horario de verano que es solamente por la mañana y ya ha empezado el curso escolar y entendemos que tiene que ser un servicio más al ciudadano y, bueno, como bien sabemos todos, este equipo de gobierno apuesta por darle el mayor servicio y el mejor servicio a la ciudadanía tarifeña. La ampliación del anterior horario de invierno será efectiva desde el próximo lunes. El espacio de Radio Tarifa dedicado cada fin de semana a la música electrónica cumple cuatro años de vida. Wind Groove Radio Show que llegó a la parrilla de la emisora municipal con la única pretensión de poner banda sonora a los fines de semana. Se ha convertido en todo un referente de la radio local con más de 1.500 oyentes cada fin de semana. Hablamos hoy con nuestro DJ Carlos H, quien nos cuenta también algunas de las novedades con las que nuestros oyentes disfrutarán en la nueva temporada que arranca mañana mismo, mañana sábado 16 de septiembre. Más de 200 programas emitidos en estos cuatro años de vida avalan el éxito de Wind Groove Radio Show, un espacio de música electrónica que llegaba a la parrilla de Radio Tarifa bajo la marca Carlos H Radio Show, un espacio piloto pionero en nuestra parrilla de programación que llegaba de forma humilde pero con paso firme. Pues la verdad que todo comenzó cuando me mandaste un mensaje, si quería colaborar porque en Radio Tarifa no se ha hecho nunca un programa de música electrónica ya que Radio Tarifa lleva más de 30 años y bueno te dije pues mira vamos a probar y empezó todo como Carlos H Radio Show y todo empezó venga un programa piloto me hice una sesión sin indicativos sin nada ahí a pelo y bueno tuvo bastante buena aceptación y empezamos todos los sábados desde las 11 de la noche hasta las 12 y media y hasta el día de hoy cuatro años ya le hemos cambiado el nombre al final, le hemos puesto un nombre un poquito más serio, más referente a la tarifa, le hemos puesto Wind Groove Radio Show, actualmente lo llevo yo solo y ya tiene indicativos, ya hemos traído DJs internacionales, DJs nacionales, DJs de la élite, ya tenemos más indicativos, mejores y la verdad que va progresando bastante bien por el hecho de que estamos teniendo un montón de seguidores tanto en las redes como todos los sábados los oyentes que cada vez son más y más y es como no veas esto. DJs tan reconocidos como Tony Futura, Angala Gutiérrez, Pablo Levi o Fran DC han formado parte de las sesiones emitidas cada fin de semana en Radio Tarifa, apostando siempre por la calidad en los contenidos que ofrece el programa radiofónico. Aparte de mi trabajo personal, los bolos que también tengo, pues más o menos me organizo en pequeños tiempos, por ejemplo el tema de los indicativos los tengo ya más que grabados, el proyecto de Ableton también lo tengo todo guardado para la hora de encender el programa, ya lo tengo todo y simplemente pues ir lanzando los sets de los DJs. Y el tema de traer DJs, pues como llevo ya en el panorama de la música como 15 años, cosas así pues conozco ya mucha gente, he pinchado con mucha gente y aparte en muchos locales y bueno, al final se queda ahí una pequeña amistad que bueno, al final las colaboraciones del tú a tú pues vienen muy bien tanto para la otra persona como para mí y la verdad que todavía no me han dicho un no en el programa y súper contento. Pero vamos, la organización básicamente es esa. Cada semana más de 1.500 personas conectan con Wing Groove en Radio Show a través de la señal de Radio Tarifa en la 107.3 de la frecuencia modulada y también a través de nuestra señal online ubicada en la plataforma TuneIn Radio. Un espacio que vuelve a la parrilla de la radio local mañana sábado a partir de las 23 horas y que en esta nueva temporada incluirá importantes novedades. Hay también espacio para mentores y colaboraciones. Pero no solo va a ser a través de las ondas, vamos también al más allá, un poquito más allá. También para que se nos vea, tanto a mi persona como al DJ invitado y hasta ahí. Que si me pueden echar una mano para ver si esto puede seguir a más, que sea un poquito más profesional porque sé que tiene más potencial, pero también por falta de tiempo no le puedo tampoco dedicar mucho más tiempo que el que yo quiera. Y básicamente es eso, el poder potenciarlo mucho más, el ayudar también a visibilizar a otras marcas o establecimientos o lo que sea y llegar a un acuerdo y a ver lo que se pueda hacer, básicamente. No se olviden, mañana sábado a partir de las 23 horas en Radiotarifa comienza la cuarta temporada de Wingrove Radio Show y viene con mucha fuerza. Electrobernal. Electricistas autorizados por la Junta de Andalucía. ¡Estamos de aniversario! Cumplimos 10 años prestando servicios en la ciudad de Tarifa. ¡Muchísimas gracias a nuestros clientes por la confianza! Aparte de todos los servicios que ofrecemos, venta de material eléctrico, instalaciones, montajes, reparaciones y mantenimiento de instalaciones eléctricas, nos hemos sumado a las energías renovables. Queremos enseñaros uno de los trabajos realizados por Electrobernal, ya que es la mayor instalación fotovoltaica instalada hasta ahora en Tarifa, 45.000 vatios hora día, con un total de 90 placas fotovoltaicas. Agradecer a JC Macintosh por dejar grabar estas imágenes, así como la confianza depositada en nosotros en las instalaciones eléctricas realizadas. ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Muchísimas gracias a todos! El agua que nos da vida cada día se está agotando. Ahorra más. El agua te necesita tanto como tú a ella. Sigue todos los consejos en elaguatenecesita.com Junta de Andalucía En Centro Auditivo Audio Sur, llevamos cinco años contigo, ayudándote a oír mejor la vida. Tenemos la solución que se adapta a tu bolsillo y, como siempre, te ofrecemos financiación sin intereses en nuestros audífonos. Protege tus oídos con nuestros tapones antirruido a medida. Centro Auditivo Audio Sur, cinco años ayudándote a oír la vida. Te esperamos en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Piénsatelo dos veces y tres, cuatro, cinco. Tener un animal de compañía trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes. Compartir tu vida con un ser vivo implica una responsabilidad, cuidados y cumplir unas normas. Bienestar y protección animal. Junta de Andalucía. Y de vuelta, tras los anuncios, un apunte más. Y es que los cabalgatistas, aquellos que cada año acompañan el traslado de la imagen de la luz desde el santuario, tomaron ayer el relevo en las ofrendas a la patrona. Les hablamos de la cuarta jornada de la novena que se vive a diario en San Mateo. Durante el fin de semana, la cita seguirá con la participación destacada el domingo de las parroquias de la Campiña. El jueves, cuarto día de solemne novena, era el turno de quienes participan en la escolta agrícola que acompaña a la imagen de la luz en su tradicional cabalgata. Ataviados para la ocasión con el traje propio y sombrero de ala ancha, exponentes de diferentes generaciones seguían ayer el ceremonial de lleno. Estaban llamados a participar en más de un momento destacado de la función. Uno de los primeros, la propia lectura de los textos de la liturgia. El alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, en calidad de cabalgatista, vinculado desde hace años a esta tradición, asumía el encargo de la lectura. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, haz una serpiente abrazadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedaron sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte cuando una serpiente mordía a alguien. Este miraba las serpientes de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Salmo responsorial. No olvidéis las acciones del Señor. Dirigida por el titular de la parroquia de Chiclana, David Gutiérrez, en la homilia de ayer tomaba la palabra la Asociación Amigos del Caballo, como representantes de todo un colectivo. Son 107 años de historia transfiriendo legado y costumbre entre diferentes generaciones. En este cuarto día de novena, la Asociación Amigos del Caballo, venimos a hacerte la ofrenda representando a tus cabalgatistas que generación tras generación y durante 107 años han formado esa gran comitiva que a caballo te dan escorta desde el santuario en plena dehesa de Caeruela hasta la ciudad de Tarifa. Qué sensación de alegría y emoción se siente cuando al verte delante de la Iglesia Mayor de San Mateo pasamos mirando tu bendita imagen, con sombrero en mano, con gesto de reverencia hacia ti y en silencio te dan las gracias por haber podido acompañarte un año más, pero al mismo tiempo te pedimos, nos des salud para poder hacerlo el próximo año. Señora, si en el año 1989 no te faltaron los cabalgatistas por motivo de la pestequina, en este año y a pesar de la lluvia que cayó durante toda la mañana y hasta momentos antes de la cabalgata, todos estaban reunidos en la puerta del santuario esperando te salir, teniendo la fe y la confianza en ti de que todo saldría como tú bien te mereces, Virgen de la Luz. También en las peticiones y ruegos voces propias del colectivo de cabalgatistas. Ellos representaban además a las familias de la campiña tarifeña citadas en esta jornada. Tampoco queremos dejar en el olvido a los pescadores que día tras día se hacen a la mar para realizar su duro y peligroso trabajo con el fin de buscar el sustento de sus familias. Por medio de María, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Te pedimos por nuestro padre Juan Pedro, todos los peribisterios, diágonos y todos los que trabajan en las labores pastorales que con su esfuerzo encuentren la mayor manera de hacernos llegar a todo la palabra de Dios. Por medio de María, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Virgen Santísima de la Luz, haz que a través de tu mediación sirva como traslado de amor hacia todos nuestros hermanos y muy parcialmente con tus hijos, los cabalgatistas, que siempre encontremos el ahínco y el entusiasmo para acompañarte en tus caminas el primer domingo de septiembre. Por medio de María, roguemos al Señor. Señores, escucha y ten piedad. Señora de la Luz, estos tus hijos, los cabalgatistas que hoy tienen el privilegio de estar ante ti, te suplica, ampare a todos aquellos que sufren la injusticia y la pobreza, que todos ellos alcancen el debido desarrollo y prosperidad en paz y reciba con satisfacción el anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de María, roguemos al Señor. Por último, también en las ofrendas a la patrona, flores y vino eran portados hasta el altar por representantes del colectivo. Mi consuelo, hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor. Y ahora ya finalizamos nuestro Tarifa Noticias de hoy, 15 de septiembre, viernes. Les deseamos que pasen un buenísimo fin de semana y nos volvemos a encontrar ya el lunes aquí en Tarifa Noticias. Lo hará ya el compañero José Manuel Ulloa. Ahora nos quedamos con nuestra pizarra informativa y, por supuesto, seguimos de feria. Hasta pronto. Adiós, buenas noches. Además, puedes contratar tu fibra, móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en packs de fibra y móvil. Todo con servicio técnico y atención cercana, personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. Yo Fibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera. Teléfono 681-9285-10. Yo Fibra te ofrece Tarifa Noticias.